Chavales, por fin, después de muchos intentos, después de tres días, una y otra vez, intentando encontrar la nueva espada de Blox Fritz, por fin la tengo en mi cuenta. Por fin la tenemos por aquí, la lámpara de zorro o la Fox Lamp, depende como quieras llamarla. Pero bueno, en el día de hoy la vamos a estar subiendo a 350 de Mastery, que es lo que pide, y vamos a probar sus dos habilidades para ver si es una espada a un nivel muy potente de ser la nueva espada de Blox Fritz y de ser una espada que, aunque parezca que no, es complicada de conseguir, porque no es un puzzle que haces directamente y en un día la consigues. No, depende mucho de tu suerte y de verdad, puedes estar literalmente una semana para conseguirla. O sea, parece que es fácil de conseguir, pero es que depende muchísimo de la suerte. Y bueno, chavales, antes de comenzar y antes de subir lo que viene siendo la maestría de la espada, quiero hablar primero que nada con el herrero para que vean lo que pide para mejorar, para que ustedes ya lo vayan preparando, ¿vale? Le doy aquí a espada y bueno, básicamente lo que te pide es fragmentos de magma, también te pide yatarra y por último te pide 10 Azure Ember. La yatarra y el magma es muy fácil de conseguir, pero la Azure Ember pues tienes que esperar en un servidor 45 minutos para ir a buscar la isla. Yo hoy no tengo mucho tiempo para hacerlo, así que pues bueno, hoy vamos a ver el showcase de la espada literal y más adelante pues ya la mejoraré yo, fuera de cámara o lo que sea, porque te da un aumento de un 7% de daño, ¿vale? Esto es la ventaja que te da y necesitas obligatoriamente ir a la isla Kitsune, conseguir Azure Ember y no pagarle a la piedra para poder traerte 10 Azure Ember y poder pagarle al herrero para mejorar lo que viene siendo la espada. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a tierra de chocolate porque hoy tengo ganas de probar rápidamente la espada, es decir, hoy tengo ganitas un poco de mejorarla cuanto antes y probarla para ver el daño que puede llegar a causar. Así que como siempre hacemos, nos ponemos por aquí lo que viene siendo la Buda y vamos a comprobar primero que nada, que esto lo podemos hacer al principio del vídeo, de si es bueno o no para farmeo, ¿vale? Me voy a poner por aquí lo que viene siendo la Buda y antes de transformarme, quiero ver si tiene un paso hacia adelante, ¿vale? Son 4 golpes y os quito porque es buena de farmeo. No te adelanta y aparte veo que es una espada muy rápida, ¿no? Es decir, la velocidad de esta espada me resulta a la velocidad de la guadaña. Voy a compararlas un momento rápido, ¿vale? Si es que básicamente es lo mismo. Es más, la guadaña hace un pequeño parón que no hace la lámpara de zorro. Bueno, tiene un poquito menos de velocidad, pero la guadaña hace un parón en el último golpe y esto no. Me he destocada y con la misma ya sigue haciendo lo que viene siendo el combo de clics. Y la verdad es que la veo bastante decente, bueno, que bastante decente, la veo muy buena de farmeo, sinceramente. Así que bueno, ahora pasemos a lo que viene siendo la prueba verdadera que es transformarnos con la Buda y ver si no aleja demasiado a los NPC, porque si no quiere decir que es mala de farmeo. Así que nada, me la equipo por aquí, ¿vale? Nos equipamos el gorro de fiesta, perfecto, y chicos a farmear. Pega 2216 con esta maestría, es decir, con uno, ¿no? Y como ven, de farmeo, ¡uh! Vale, creo que nunca me había pasado esto, ¿vale? O sea, es una espada que literalmente no aleja a los enemigos. O sea, es como que lo mantiene cerca y eso, a ver, puede ser bueno y malo, porque date cuenta que la espada tenga un pequeño empujón, está bien porque hacen que no te puedan golpear. Es decir, yo le doy un golpe y los enemigos no retroceden, se quedan siempre viniendo hacia mí. Bueno, ahora más o menos. Vale, vale, vale. No, 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 avanzan mucho. Miren la vida que me van quitando con la Buda. O sea, hay que tener cuidado. Vale, ya vale. Después de estar un rato ya farmeando, que bueno, ya me quedan solamente 4 niveles, tengo que decir que retiro lo dicho, ¿vale? Es una espada muy, pero que muy buena de farmeo. Lo único que, bueno, tienes que estar un poco moviéndote para que los enemigos, si vas a farmear, pues no te hagan mucho daño, ¿vale? Si te pones a moverte un poquitín solo, pues ya prácticamente no te hacen nada de daño. Pero es que la espada es súper buena de farmeo, no lo puedo negar porque es súper rápida. No aleja prácticamente nada a los enemigos y eso hace que el farmeo sea muy bueno porque siempre les está golpeando, ¿vale? Ahí está. 350 de Mastery. Obviamente vamos a quitar la transformación de la Buda y vamos a esperar a que se vaya la V4 porque ya saben que es un poco incómodo mostrar las habilidades con la V4 activada. Me voy a equipar la Kitsune porque creo que para esta espada lo ideal es ir con la Kitsune y con las colas detrás porque a lo mejor la agilidad que te da la Kitsune es muy buena. Se cuenta que la Kitsune tiene una pasiva y es que aunque no la utilices como daño en fruta, te renta mucho porque te da un montón de velocidad. Es decir, te renta una pasada tener realmente la Kitsune y tener las tres colas y no gastarlas. Vale, ya vale. Ahí se nos va lo que viene siendo la raza V4 y quiero probar lo que les dije, ¿vale? Voy a farmear lo que viene siendo las colas de la Kitsune. Si se dan cuenta, ahora al tener yo las tres colas voy mucho más rápido y aparte de eso tengo la raza Goul. Pues bueno, esto hace que la Kitsune sea una muy buena fruta de support. Si tú eres usuario de espada, igualmente te renta llevar lo que viene siendo la Kitsune por último. O sea, te renta mucho. Aparte de que tiene básicos que puede quemar y bueno, básicamente la velocidad la vas a tener igual. Incluso los dases, ¿no? Sí, yo puedo dasear con la espada. O sea, de verdad que lo digo que la Kitsune, aparte de ser una fruta para usuarios que quieran utilizarla, es una fruta muy buena para todo tipo de usuarios, ¿eh? Y bueno, ya vale. Ya hemos hablado mucho de Kitsune estos días. Así que vamos a hablar hoy de la Fox Lamp. Vamos a empezar hablando de sus daños de clics con 350 de Mastery. Porque obviamente antes la probé, pues bueno, a uno de maestría. Ahora tiene 350 y lo que pega es lo siguiente. 2.781. Es decir, no tiene un daño muy exagerado como puede llegar a tener, por ejemplo, la Triple Katana. ¿Vale? Que la Triple Katana, pues, pega 3.478. Es cierto que creo que la tengo con algún encantamiento. Pero creo que esta espada pega más que la Guadaña, ¿vale? Y esto lo hace una espada mejor que la Guadaña, a no ser que reciba un reward, ¿vale? Pero bueno, la Guadaña pega 2.688 de un básico. Y dense cuenta que la tengo a más maestría. Y bueno, vamos a probar ahora lo que viene siendo la primera habilidad, que sería la Z, que se llama Scorching Azure. No sé lo que hace porque no me acuerdo, así que dejo aquí pulsado. Ah, vale, verdad. Cargamos lo que viene siendo el ataque. Se ve bestial. Apuntamos a un enemigo, le golpeamos y le pegamos. Es mucho daño, 5.500. Pero claro, ¿tiene diferencia si lo suelto rápido? No tiene ninguna diferencia. Es solamente una animación. Aturde demasiado a la Z. Es como que deja atrapado al enemigo. Y esto puede ser muy bueno para hacer algún combo o algo, ¿no? ¿Tiras esto? ¿Puedes calcular esto aquí? Bueno, no lo agarré. ¿Por qué no lo agarré? A lo mejor es porque, bueno, fallé y ya está, ¿no? No, 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 no. Vale, fue porque fallé, ¿vale? Fue porque fallé, pero, eh, mira, hay un combo, ¿vale? 14.000, pues bueno. Y 1.631 que son, pues bueno, prácticamente 16.000 de daño con la Z y con el combo del estilo de pelea que siempre me gusta probarlo. No se falta ni cargarla. Esto es, literalmente, haces así y la tiras. Tiene el mismo alcance. Mira, le di. Madre mía, tiene alcance, ¿eh? Y luego tendríamos lo que viene siendo la X, que la X sí que tiene dos formas de lanzarse, ¿vale? La X la puede lanzar con click rápido, es decir, si yo aprieto rápido, le hace un agarra al enemigo que le pega 5.152. Es decir, las dos habilidades de la Fox Lamp pegan en total 10.000 de daño a 350 de mastery y sin encantamientos. Cuidado con esto, ¿vale? Y luego, si dejamos pulsada la X, hacemos lo siguiente. Que es, bueno, como una raya de fuego y acaba en un corte y pega 6.300 y pico. Es bueno, ¿vale? Es decir, yo creo realmente que la X la tienes que lanzar rápida en el caso de que no agarres al enemigo con la Z. Porque creo que la espada está hecha para que tú combine las habilidades. Es decir, que tienes aquí esto y si lo agarras, pues entonces sí dejas pulsado porque le puedes hacer mucho daño. Bueno, no, mentira, se fue hacia arriba. ¿Por qué se fue hacia arriba? ¿Por qué la NPC se fue hacia arriba? Tiro esto, tiro esto. Vale, 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 vale. Antes fue un fallo, ¿vale? Es decir, está bastante bien tirar la Z y luego la X. En cambio, también puedes hacerle el combo típico. Este y este, ¿no? Ahí está, ¿vale? Y le pegaría 10.000, pero ves, le pegas un poco menos. O sea, si agarras al enemigo con la Z, ya que está atrapado como en una especie de bucle, lo ideal sería tirar la X presionada para hacerle mucho más daño. Y lo bueno que tiene la espada es que puedes tirar las habilidades a la inversa y también haces un combo. Puedes tirar aquí lo que viene siendo la X. Y al acabar puedes tirar esto y, bueno, vas a reventar igualmente al enemigo y le pegas más incluso. Y me gustaría mirar, primero que nada, si sus habilidades rompen el haki. Vale, ya vale, lo acabo de comprobar y correcto. Tanto la Z como la X, ninguna rompe el haki de visión. Es decir, es un punto negativo que tiene la espada para que lo sepan. Si la van a usar, pues tengan en cuenta que no van a romper el haki de visión. Así que empezar con las habilidades de la espada creo que no sería buena idea. Aunque, pues bueno, con las habilidades al fin y al cabo le vas a terminar quitando el haki con el tiempo. Pero para que lo tengan en cuenta. Tira la X rápido, pues le haces esta especie de combo. Luego puedes tirar aquí lo que viene siendo la Z y ahí está, ¿no? No salió ni la animación y le pegué 12.000 y pico de daño. Prácticamente la Z sale al instante. Y es como que no puede esquivarlo. Así que, lo que les diría que si van a hacer un combo es que tiren la X y luego tiren la Z. Y como van a atrapar al enemigo con la Z también, pues pueden acercarse y tirarle el combo del estilo de pelea. Así que nada chavales, espero que les haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis darle un buenísimo like, comentario, suscribiros al canal si no nos dan. Y nos vemos en la próxima. Venga, chao.